Y así se despiden los chungos, dejando el teatro arriba con ese tipo de feministas reivindicativas que no han dejado títere con cabeza. Desde el primer minuto, desde el momento de la presentación, ya anunciaban que venían empoderadas. Que venían para dar guerra y dejar claro que ellas ya no quieren más estereotipos sociales, que no quieren la gestación subrogada, que no quieren a esos chicos que tú limpias, tú friegas. No, ellas venían marcando carácter, marcando fuerza y demostrando que son los chungos y que vienen a comerse el concurso. Llevan 13 años, su décimo tercer año. El 13 puede ser que les dé suerte, al menos ellas lo van a demostrar así. Sí, mientras que llegan, para que nos comenten con nosotros la actuación, vamos a recordar un poquito que mañana a partir de las nueve y media seguiremos aquí. Mañana miércoles, tercer día de preliminares, será el turno para los indecisos, 20 de copas, los quediondos, ya saben, los muraniños y los watercloses. Nos faltaría la caidita, que como muchos saben, decidieron no subir a las tablas del López por motivos personales. Mañana a partir de las nueve y media estaremos aquí con todos ustedes. Y esperamos ya a los chungos, a las chungas, mejor dicho, para ver cómo han reivindicado ese tipo. Pues ya tenemos a una por aquí. Hola, chicas. Buenas noches. Enhorabuena por esa actuación, siéntate. Ponte cómoda. Libera esa tensión que habéis soltado. Espectacular. Nos quitamos el sombrero delante de vosotras, a ver ese grito reivindicativo. Bien, o sea, te hemos empoderado esta noche. Yo creo que todo el público, tanto ellas como hechos, han salido empoderados del teatro. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué los chungos quieren lanzar ese grito contra el machismo? Bueno, nosotros siempre cuando hacemos los trajes buscamos algo que nos represente, que lo sintamos, que creemos que es algo que nos dais 20.000 vueltas. Y creo que es absurdo tener que hacer esto, pero también es necesario. Y bueno, siempre que se pueda aportar el granito de arena en carnavales, todos tenemos novias, hermanas, madres, son adorables. ¿Y qué vamos a hacer con las mujeres? Pues, querero. Por supuesto que no somos el sexo débil. No, por supuesto que no. Estamos ganándole a los hombres y yo creo que lo están asumiendo, por eso hay tanto machista. Desde el primer momento no habéis dejado títere con cabeza, habéis dejado claro que veníais a dar guerra y la habéis dado. Sí, siempre intentamos ser combativos, dar guerrillas, aparte del tipo también soltar una pullita. Y bueno, algunas veces a alguien le gustará más o menos, pero siempre intentamos que represente al tipo. Y creo que esta mujer era guerrera y la mujer guerrera tiene que no callarse y soltar todo. Creo que una de las cosas que más representan a los chungos es que aprovechan al máximo el tipo. Es decir, durante toda su estación su tipo está presente, pero yo, querida, tengo que decirte que creo que como lo habéis hecho este año, ninguno con esos pechos al aire, esa caracterización... Me ha gustado. Me ha gustado. Colócate el micro que te escuchen bien los colegas. Pues sí, siempre yo creo que somos un poco payasetes todos y el tipo creo que es primordial y es algo que intentamos siempre exprimir mucho. Y cuesta poner la voz femenina porque rascas, pero bueno, creo que era necesario y las payasadas salen solas en los ensayos. Es lo bueno que tenemos, que somos amigos y las payasadas salen normales día a día. Trece años sobre las tablas, ¿le va a dar suerte el número trece a los chungos? Yo creo que sí, que la gente quiere ya reivindicarse y este número trece, la empoderada, vamos a dar mucho que hablar en el carnaval. Si nos dejan, si no nos callan la boca, como siempre. Que nadie nos la calla porque entonces está la tijera. La sacamos ahora mismo, ¿no? Que la vean en casa y cortamos. ¡Venga Bobby for President! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y sobre todo muchísimas felicidades por la actuación de esta noche. Muchas gracias, espero que disfrutéis con todo. Gracias. 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 Gracias.